Japón comienza el vertido de agua contaminada de Fukushima al océano pacífico. El vertido surge más de 12 años después del terremoto y el tsunami que afectaron gravemente a la central nuclear, y tras haber tratado el agua para eliminar la mayoría de los residuos radiactivos a excepción del tritio. TEPCO, la operadora de la planta, ha asegurado que el vertido no causará daños a la vida humana ni al ecosistema marino. Este proceso, que se espera que dure décadas y que cuenta con el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica, sigue sin convencer a la población, que teme por su seguridad y por el futuro de la industria pesquera. La noticia también ha sembrado la polémica fuera de Japón. En Corea del Sur, la policía detuvo a 16 estudiantes activistas por intentar supuestamente entrar ilegalmente en la embajada japonesa para protestar por el vertido. Y varios partidos políticos, en especial el principal bloque de la oposición, se han pronunciado en contra de esta medida. China ha anunciado la suspensión de la importación de productos pesqueros de origen japonés. Y Hong Kong y Macao han prohibido el marisco procedente de Fukushima y otras nueve prefecturas japonesas. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, no.